Hola mis queridos referis, ¿cómo están? Pues hoy me van a acompañar a una pequeña prueba de vestuario aquí ya. Como pueden ver, me peinaron, me maquillaron para los protagonistas. Pero ahora va la prueba de vestidos para ver con el fin de cada cual es. Así que, acompáñenme. La versión número 2. Creo que me gustó mucho, ¿no? Como función es que me los pruebo, los checan y después les hacen arreglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!